Bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 11 de la Vuelta a España 2020 Etapa llena de sorpresas como fue hoy entonces la gran victoria del ciclista francés David Gaudoux del Grupama FDJ quien ganó entonces hoy en este recorrido que teníamos de 170 kilómetros con salida desde la localidad de Villaviciosa hasta el alto de la Farrapona Así es amigos, teníamos que cumplir este perfil de etapa, estos puertos que teníamos que hacerlos bastante duros y pues una etapa donde realmente se vivió gran tensión subiendo estos puertos pero también diciendo que esa general se está guardando para mañana en el gran ascenso del Anglirú que lo vemos aquí en este perfil de la etapa de mañana que volvemos a decir lo que dijimos el día anterior, mañana se lo gana Richard Carapaz, así es ecuatorianos Creemos desde Biciclifos que Richard Carapaz se lo va a ganar el día de mañana la etapa número 12 de esta Vuelta a España 2020 David Gaudoux entonces es ciclista de 24 años, ganador del Tour del Avenir igual también que uno de los grandes representantes del día que fue el ciclista español Soler que se hizo una escapada muy fuerte, logró como tal en los últimos metros arrebatarle la victoria a Soler y pues Gaudoux hizo como tal la gran hazaña de aventajarle por 4 segundos y llevar su victoria los favoritos entonces no estaban allí para batallar este día como les decía están todos guardados para mañana, cruzaron a 1 minuto y 3 segundos del ganador de la etapa Roglic que sigue vestido de rojo, Richard Carapaz del Ineo se mantuvieron entonces empatados seguidos a 25 segundos del irlandés Dan Martin del Israel Star of Nations y de cuarto que es el británico Hugh Carty del Education First a 58 segundos y de Enric Mas, así es el español del Movistar a 1 minuto y 54 segundos Soler entonces desafió hoy a todos los favoritos porque se entró allí en la fuga era realmente pues uno de los que podía hacer gran daño allí una etapa que teníamos que ascender entonces en grandes puertos estamos hablando entonces 4 puertos de primera y un desnivel acumulado de 5.090 metros amigos una salida muy rápida, intentos de fuga desde un comienzo estuvieron allí entonces por ejemplo el líder de la montaña, Guillaume Martín y el Tim Wellens, el belga, así es, del Loto Subdal que fueron entonces los que se escaparon el día de hoy subían la Colladona, así es, un premio de primera categoría del 6,6% de inclinación, 6,6 kilómetros el grupo era de 8 corredores que se abrieron entonces allí camino el Movistar movió muy fuerte sus fichas en el puerto de la cobertoria otro puerto de primera categoría con 10 kilómetros de distancia al 8,7% con un salto entonces que hizo Mar Soler y pues entonces conectaba a perseguir a esos de la fuga y pues dominando muy muy fuerte teníamos que subir también el San Lorenzo que es un premio de primera categoría con 9,3 kilómetros al 8,9% era entonces ya prácticamente la cuarta subida fuerte del día Soler dominaba muy fuerte allí en la Farrapona y entonces ya para llegar a un remate de David Gaudú bajando entonces el San Lorenzo volaron muy fuerte Soler y Oliveira al igual que también Roglic y demás estaban allí en esta etapa de transición cumpliendo ya estos últimos kilómetros cumplías 4 horas de carrera tocaba entonces subir nada más y nada menos que así es amigos la Farradona entonces teníamos que cumplir este puerto y fue Soler quien hizo de la suya ese era un puerto entonces muy muy fuerte que teníamos que hacerlo ascendió, atacó a 5 kilómetros de meta se llevó entonces también al francés David Gaudú se le pegó allí a ruedas solo rezaban entonces mil metros para la meta así es el último kilómetro pero fue allí el ciclista francés David Gaudú quien quería entonces hacer hoy la gran hazaña y así lo es muy regulado cada pedalada cada rueda que daba allí iba muy pegadito el ciclista Breton entonces y pues Soler entonces amagó bastante pero no encontró a un Gaudú muy fuerte que tenía la esperanza de ese ciclismo francés de antaño que quería ganar el día de hoy y así lo hizo se coronó entonces como el campeón de la etapa del día de hoy en la Vuelta a España 2020 Vuelta a España entonces que nos deja grandes sorpresas y nos deja una clasificación también de etapa interesante que vamos entonces a ver a continuación la clasificación de etapa entonces del día de hoy tenemos de la siguiente manera en primer lugar David Gaudú del francés G así es con 4 horas 54 minutos y 13 segundos Marc Soler fue segundo a 4 segundos en la tercera posición entró Michael Storer a 52 segundos lo mismo tiempo entonces para Mark Donovan que entró en la cuarta posición Guillaume Martín así es es quinto a 55 segundos Alexander Blasov el ruso de la Astana fue sexto 58 Daniel Martin a 1.03 en la séptima posición Enric Mas octava posición a 1.03 noveno para Richard Carapaz al igual que decimos lugar para Primoz Roglic con el mismo tiempo en la clasificación entonces general tenemos de la siguiente manera seguimos con un empate que mañana se va a decidir todo allí en el Anglirú Primoz Roglic Vistela Roja con un tiempo de 45 horas 20 minutos y 31 segundos el mismo tiempo para el ecuatoriano Richard Carapaz así es el hijo de Karchi del Ineos tiene el mismo tiempo están allí empatados en la tercera posición Daniel Martin a 25 segundos este es el podio entonces hasta el momento cuarta posición para Hugh Carthy con 58 segundos Enric Mas es quinto a 1.54 Mar Soler el español es sexto a 2.44 Félix Grosbarcher es séptimo a 3.31 Alejandro Valverde es octavo a 3.44 Walter Paul es noveno a 3.54 y décimo lugar para Michael Nieve a 4.43 del primer puesto la clasificación de los puntos deja Primoz Roglic con ese liderato con 135 puntos muy muy fuerte realmente Daniel Martin en la segunda posición a 91 puntos en la tercera posición Richard Carapaz 90 puntos Guillermo Martano es cuarto quinto Félix Grosbarcher sexto Martolet séptimo Hugh Carthy octavo Enric Mas noveno Michael Wood décimo Alejandro Valverde la clasificación de la montaña tenemos a Guillermo Martano entonces también bastante alejado ya con 50 puntos Zepcox es segundo 24 puntos y tercero Richard Carapaz con 24 puntos igualmente cuarta posición para Tim Wellens quinto Daniel Martin sexto Primoz Roglic séptimo Michael Storer octavo Michael Wood noveno Mar Soler décimo David Gaudu en la clasificación de los jóvenes tenemos a Enric Mas con 45 horas 22 minutos 25 segundos tenemos entonces a David Gaudu a 3-8 tenemos a Alexandre Blasov tercero a 4-53 cuarta posición para George Zimmerman tenemos en la quinta posición a Gino Mader sexto Cappu Goens séptimo William Bartha octavo Clemente novena posición para Robert Power y décimo para Juan Pedro López del Treg la clasificación de los equipos deja entonces liderando al Movistar este es el top 10 de los equipos que hasta el momento están haciendo la mejor presentación entonces en esta Vuelta a España 2020 que tenemos el día de mañana la etapa número 12 así es continúa mañana domingo en la etapa número 12 109,4 kilómetros con salida desde la ciudad de Oviedo hasta el Alto del Anglirú un puerto de montaña muy duro es un puerto fuera categoría así es es de categoría especial que tenemos entonces primero que ascender dos puertos de tercera un sprint intermedio dos puertos de primera y este puerto de categoría especial así es amigos como lo estamos viendo aquí vamos a tener un ascenso muy duro vamos a ver quién es el que se gana la etapa el día de mañana para nosotros nuestro favorito es Richard Carapaz vamos a ver cómo desempatan estos muchachos allí subiendo el Anglirú amigos esto es todo por hoy este es el resumen de la etapa número 12 de la Vuelta a España 2020 no olvides entonces suscribirte dejarnos un comentario cómo te parece entonces la etapa el día de hoy cómo te parece la de mañana cuáles son tus pronósticos activa la campanita de notificaciones somos biciclifos gracias por ser parte de esta familia ciclística chau chau